Sí, bueno, la verdad que el día hoy arrancó un poco mejor que los otros dos días. Si bien no pegando bien, pero haciendo verde en los par 5 y en los 8 cortitos donde puedo hacer verde. Y nada, la ida, la verdad que la vuelta arranqué pegando muy mal, muy mal, pegando unos tiros muy malos. No me salvé, tampoco metí mucho. Un poco la desconfianza con la que vengo, ¿verdad? Pero bueno, después salió, sacamos el corazón para por lo menos darme una chance para mañana. La verdad que cuando estaba en el tie el 17, después que hizo, José hizo verde el 16, sabía que por lo menos tenía que hacer verde y verde para tener alguna mínima chance mañana. Y bueno, por suerte, por suerte pude hacer águila el 17 y verde el 18 metiendo dos lindos pads. Y bueno, creo que me di la chance para mañana.